Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¿Qué tiempo llevas viviendo ahí? Del de octubre 31 del 2009 tomé la decisión de mudarme para acá. Fue un cambio un poco difícil porque todo mi trabajo se encuentra en Puerto Rico. Pero fue una buena decisión para despejarme del ambiente un poquito. Eso te iba a preguntar, ¿qué provocó esa mudanza? Bueno, para ese tiempo, como tenía la custodia de mi hijo y toda mi familia, se mudó porque a mi papá le dio cáncer. Entonces, se mudó primero un familiar para atenderlo, después dos y tres, hasta que toda la familia decidió estar con él en el proceso. Gracias a Dios, Dios lo curó, pero toda la familia como que se unió más a vivir cerca. Y yo tenía la custodia de mi hijo para ese tiempo. Mi familia pues me asistía y me ayudaron con ese proceso. ¿Y podemos decir también que estás en un ambiente más tranquilo, de más paz? Estoy en un ambiente familiar y cuando voy a buscar un poquito de relajo, me llevo a Puerto Rico, en los conciertos que uno hace, pues mi vida todo el tiempo, desde que llevo con un recuerdo, estoy cantando y estoy en tarimas. Tú sabes que mi vida no me hace tanta falta, es relajo porque mi trabajo me lo da solo. Bueno, yo tengo frente a mí a uno de los precursores de la música urbana puertorriqueña. Hablemos de tus inicios, Lito. ¿A qué año nos remontamos? Bueno, yo comencé antes de que fuera profesional en el 88. Comencé escribiendo poemas en la escuela. Y hasta que descubrí que la música en inglés se podía hacer en español con talentos como Vico Siro, en DJ, que abrieron esa puerta para uno poder decir, mira, esto se puede hacer también. Ya para el 91 comencé a escribir más formalmente canciones que tenían que ver con mi barrio y con el área donde yo vivía. Y para el 92, 93 fue que comencé profesionalmente bajo el grupo de la industria, Lee y Eric. En tus inicios no se llamaba reggaetón aún, ¿no? No, no se llamaba reggaetón, se podía llamar rap, le podían decir underground, reggae, le decían. No estaba definido el reggaetón, el reggaetón viene a definirse más para el año 2000, 2001, 99 quizás, pero 2000, 2001. Bueno, a mí entender, mi experiencia, antes se llamaba underground o le decían dembow, tú sabes, no había un nombre definido. Y luego vienen los tres mosqueteros. Sí, primero pasamos a lo que era la industria y los tres mosqueteros viene siendo un grupo que hicimos en el 96. Que era con Lito, Polaco, el Ciseja, eran los más sobresalientes del grupo de la industria. Y DJ, que era la cabecilla del grupo, decidió hacer los tres mosqueteros y fue algo muy exitoso para ese tiempo. Bueno, tras ese éxito es que comienzas ya tú a hacer el dueto con Polaco y se convierte en ese famoso dueto que era Lito y Polaco. Sí, exacto. Ya para el 99 nosotros, en los tres mosqueteros, ya se había, en los tres mosqueteros fue como una edición especial. Lito y Polaco, nosotros éramos individuales todos, pero empezamos a cantar juntos en varias colaboraciones, en varios discos, y a la gente como que le gustó esa combinación y de ahí nace, entonces, bajo el sello Rafi Pina, Pina Music, Lito y Polaco. Cinco producciones con Lito y Polaco. ¿Por qué se disolvió esa mancuerna musical? Se disolvió por ignorancia y falta de conocimiento. Éramos tres amigos, Lito, Polaco y Rafi Pina. Llega el tiempo que las amistades con el tiempo buscan una excusa para alejarse. Y en ese caso no tuvimos la madurez para entonces reconocer cuál era el problema que nos afectaba como grupo. Y en el 2006 decidimos todo. No por falta de éxito, tenemos muy buen éxito para el 2006. Decidimos separarnos como sin previo aviso. Cada cual cogió su curso. Hoy día está muy de moda la famosa tiraera, como dicen en Puerto Rico. Ustedes le llamaban de otra forma, ¿no? Y quizá no era tan personal en esa época. ¿O se podía tener un amigo en la industria, tirarle y luego darle la mano? Porque hoy día no se puede. Bueno, para el tiempo de nosotros, que nosotros fuimos, digamos, de los que iniciamos lo que era la tiraera, Lito y Polaco, el grupo de Inois, el grupo de DJ Eric, el playero, pues para nosotros era personal. Todavía hay gente que no nos hablamos, aunque la madurez te dice que es un tiempo que ya pasó y era una época que ameritaba esa atención que le dio el género, la tiraera. Hoy en día todo es un poco más diferente porque están las redes sociales, ya un género donde hay mucho ingreso y la gente cuida sus negocios. Antes no lo veíamos como un negocio, era más una guerra entre barriadas y quién representaba cada barrio o cada caserío o cada barriada. La guerra para los tiempos de arte se integraban elementos de la calle en conjunto con el artista porque estaban defendiendo al que representaba su barrio. Hoy es más comercial, una guerra puede acabarse el mismo día que comienza o puede acabarse inclusive antes de que empiece, porque el negocio es más importante que el ego de un artista en estos tiempos. Bueno, entre la lista de lo que tú le tiraste podemos mencionar a Vico Si, a Tempo, Baby Rasta y hasta el mismo Raffi Pina cogió su guamazo también. Ustedes no se hablan tú y Raffi, ¿no? Bueno, Raffi me llama de vez en cuando, cuando quiere desahogarse conmigo de alguna molestia, de algo, tú sabes, se quedó en una temporada difícil entre ustedes, por demanda. Sí, sí, fuimos a tribunales, éramos, lo que pasa es que yo y Raffi, por lo menos de mi parte lo considerábamos, nuestra relación profesional era más de amistad. Y al ser de amistad mezclamos una cosa que uno aprende con el tiempo, que no debe mezclarse con el negocio, la amistad. No había como que un patrón de trabajo en el cual podíamos definir lo que era amistad y lo que era negocio. Entonces, cuando nos rompemos, llevamos ese mismo sentimiento a través de los años. Y sí, si me dice si yo conozco a Raffi Pina, no lo conozco del 2006. Sé quién es y hablamos y si él me tiene que saludar, me saluda. Pero todo se rompió de la noche a la mañana de que cada cual cogió su rumbo. Bueno, ayer haciéndome asignación para hacer esta entrevista y conociendo un poquito más de ti, me llamó la atención una tiradera o tiraera para Tempo, que se llamó Narcolambón. Ese estuvo fuerte. Mira, yo te confieso que ya eso era una tiradera que fue reciente. Esa tiradera, creo que lleva tres años. Y era una tiradera que en sí yo no quería hacer porque ya esos tiempos para mí pasaron. Al igual para, me imagino, para Tempo. Pero habían sucedido unas cosas y yo y Tempo habíamos dialogado unas situaciones. Y parece que esa fricción volvió a nacer por un momento dado. Pero se ha ido alguna de las tiraderas que me arrepiento hacer esa porque no tenía ganas. En estos tiempos no tengo ganas de competir con nadie. Creo que uno madura a través del tiempo y yo creo que se me hace más fácil asistir a un colega que hacerme enemigo de un colega. So, fue una que más arrepentí. La hice de momento, él no respondió. Hoy en día, Tempo me habla de lo más bien, yo lo hablo de lo más bien. Creo que es parte de lo que quiero hacer, que haya un respeto entre colegas que ya llevamos tiempo. No tenemos nada que probar, ya el público nos conoce. Creo que en esta etapa de nuestra carrera debemos contribuir, no quitarle a la fuerza del género. Lito, una canción como esta, con palabras tan fuertes y soeces y tan atacantes, ¿pudiera terminar en un conflicto personal, un conflicto de agresión física? Ha pasado, ¿no? Bueno, para los tiempos, como te dije, para los tiempos cuando el género era al principio, sí pasaba y pasaba con frecuencia. Pero era hasta que el género tenía una definición, ¿acuerdas? Para nuestros tiempos, al principio, al principio, no era por dinero. Casi muchos de nosotros no vimos las riquezas que están viendo ahora muchos los del género. Eso era más por orgullo y por gusto. Nosotros nos gustaba lo que nosotros hacíamos. Y era más por respeto. Había un respeto con cada canción. Había una competencia genuina. Y si aquellos tiempos eran malos y todos estamos vivos, a pesar de cómo nos insultamos, pues no creo que la inteligencia de nosotros haya pasado por encima del orgullo de ser el mejor rapero. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que pasa hoy día con Cosculluela y René, residentes? ¿Se están tirando? Mira, una cosa que yo aprendí de la tiradera, Tony, es que la realidad la conoce el que está cocinando esa comida. El que está en el caldero cocinando sabe la realidad. Pero con la experiencia que tengo en la tiradera, puedo decir que son emociones. Emociones y cada cual, como están las redes sociales, no era como antes. Tú te tirabas y tu enemigo o tu contrincante no sabía que tú estabas tirándole hasta que salía el disco. Hoy están las redes sociales y las emociones pueden salir al instante. Yo creo que ellos tienen un respeto para ambos. Y creo que fue genuina cómo cada uno reaccionó. Pero a la misma vez creo que son de la misma compañía y tienen mucho que perder al ellos confrontarse en una tiradera. Creo que es algo que no va a suceder, pero sí pudo haber habido un sentimiento genuino bajo la expresión que tenían ambos. Se ha dado en la industria de ustedes casos de tiradera preparadas que se ponen de acuerdo dos artistas. O sea, vamos a hacer esto. Lanzo producción. Luego yo te respondo cuando tú lances la tuya. ¿Se puede fingir una tiradera? Mira, hablando de mis tiempos y de lo que yo sé hoy, parece, he escuchado que hoy las fingen. Pero antes era que el artista pudo haber dicho algo en un concierto, pudo haber dicho algo en una canción y uno sabe que es lo que se llamaba la loca. Uno sabe que es para uno y uno toma la decisión de responder o quedarse callado. Uno saca un tema y el otro al escucharlo, si mencionas el nombre, saca otro. Eso se convierte como en un juego de ping-pong, pero en letras. Si uno le puede llamar a eso preparada es porque el uno se está respondiendo con el otro. Pero sí he escuchado de planificación porque la controversia lo que hace es que el público se divide. El público se divide y dice, no, yo soy de este artista o soy del otro. Y crea como que una conversación importante para el género porque entonces todo el mundo le presta atención a esos dos artistas en los que esa guerra se desarrolla. De esta nueva cepa de urbanos boricuas como Anuel AA, Bad Bunny, Cosculluela, ¿a cuál le tiene más respeto? Algo que yo aprendí es que yo respeto al más que trabaje. Cuando yo veo a alguien que tiene esa disciplina o me cuentan, mira, este se pasa en el estudio metido, este siempre busca crear algo nuevo. Eso me llama mucho la atención porque yo entiendo el sacrificio que es para poder pegar un tema. Pero en mi parte profesional yo entiendo también lo que significa un presupuesto para pegar un tema también. Es una competencia. Quizás un artista no sea tan bueno porque tiene un gran equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo refleja o amplifica quizás un talento que no sea tan grande como uno, como con mi experiencia busca. O busca en un artista. Yo respeto al artista que tenga más ese hambre. Lo veo mucho en Bad Bunny. O sea, el favorito mío siempre es Daddy Yankee porque además de venir de mis tiempos, sé lo mucho que trabaja. Me gustaba uno que creo que ahora está en la iglesia que se llamaba Almairi. Y lo llegué a conocer y lo vi trabajando y ese era un fajón en su trabajo. Y me gustan los artistas que siempre veo trabajando eso porque te llena de inspiración al saber lo difícil que es crear un tema o estar frente a las cámaras, en una tarima, atender público, es bien complicado. Lito, esta pregunta para muchos puede ser un mito o una realidad. Y te la quiero hacer con toda franqueza, ¿no? Claro. ¿Por qué se ha vinculado siempre la música urbana, el reggaetón, de la mano con el bajo mundo? Dicen que difícilmente un cantante urbano boricua no haya sido auspiciado por un narco. ¿Esto es cierto? Eso es falso. Lo que pasa es que hay... ¿Tienes casos? Claro, como en la salsa, el merengue, la industria de la televisión, la industria de cine. Hay una cosa que tenemos que entender específicamente del reggaetón y del jespa. Me imagino que ya en el jespa pues ya es un plano más conocido. Pero hablemos del reggaetón. En el reggaetón tienes que entender que cuando esto comenzó, nosotros éramos del barrio, del cacerío. Mi amigo quizás era del bajo mundo o no era del bajo mundo. Mi vecino o el vecino o las noticias que llegaban del sitio que yo decía que yo era, quizás había noticias más relevantes sobre una muerte que ocurrió. Cuando ven a este artista que dice, en mi caso, yo soy de Villa Palmera. Ah, si ese es de Villa Palmera, se tiene que ser un delincuente. Esa era la carga que cargaban muchos de nosotros. Es bien difícil tú ser artista y llevar el bajo mundo contigo porque eres fácil de encontrar. Si tuviésemos entrelazados de una manera u otra, ¿no crees que hubiesen muertes ya donde matan al raperos porque estaba vinculado con el bajo mundo, porque estaba haciendo esto o lo otro? Puede haber unas presiones y unas necesidades que, como todo hombre, es una decisión del artista tomar. Un artista puede decir, mira, yo estoy pegado y viene alguien y le dice, te voy a oficial. Y si ese es el caso, puede que lo tome. Pero ese es el caso en el mundo de las empresas, donde dice, voy a lavar dinero de esta manera. Tú sabes que no se puede ser, ah, porque es el reggaetón, es el bajo mundo, porque el bajo mundo está en toda nuestra sociedad a través del mundo. Es una decisión muy tentadora para algunos, pero el que ya está en la música y sabe los ingresos que tiene, que son mejores que el bajo mundo y que lo puedes usar limpio, no va a poner en juicio o ese aspecto de su carrera o ponerle en riesgo, mejor dicho, para arriesgar una vida tan feliz que te da la vida del entretenimiento. ¿Se puede dar un reencuentro de los mosqueteros sin Rafi Pina? Mira, Los Tres Mosqueteros era de DJ Eric y Lito y Polaco era de Rafi Pina. Bueno, Los Tres Mosqueteros es un proyecto que si el futuro nos determina ser, por respeto a DJ Eric, que fue el que me encontró a mí y el que nos encontró a todos, y que nos dio la oportunidad de ser quienes somos, creo que eso es un proyecto que debe ejecutar el dueño del proyecto, que es DJ Eric. Y yo gustosamente, cuando el tiempo lo amerite, lo haría, porque además de que Polaco y Anciseja son gente que admiro mucho, es una nostalgia volver a vernos los tres en una tarima, en un futuro, y darle al público esa nueva experiencia a un nivel de madurez mayor, donde ya nosotros sabemos lo que podemos transmitir en la música. Eso, definitivamente que sí. Hubo una pausa musical de 10 años. ¿Qué hiciste en ese momento? Mira, en ese momento, Tony, antes de esos 10 años me habían dado la custodia de mi hijo. Y todo el mundo sabe que mi hijo tenía dos años, aunque lo tengo desde que nació, pero desde que tenía dos años, la gente me veía en el estudio con él. Se me iba complicando a medida que él iba creciendo, mi vida profesional y mi vida personal, porque yo no podía dejar a mi hijo solo y tampoco quería que él creciera, como es el mundo del entretenimiento, sin una estabilidad en el hogar. Eso tuve que tomar una decisión muy fuerte y fue o mi carrera y explorar los sueños que tengo, o cuidar y criar a mi hijo. Ahí fue que decidí mudarme para Estados Unidos con un poco más fuerza y decidí criar a mis hijos, a mi hijo, hasta los 19. ¿De qué vivías? Bueno, de regalías, de algunos parís cuando necesitaba jamás y nunca comparado como cuando estaba fijo en la carrera. Podemos decir que mis ingresos bajaron un 100%. Regalías, de vez en cuando quería hacer una actividad, iba nostálgicamente y buscaba un presupuesto, pero no tenía nada comparado a lo que tenía cuando estaba de lleno en la música. Pero fue lo que me enseñó hoy a valorar que la familia, sobre todas las cosas, es lo más importante y mi orgullo de ver a mi hijo, que ahora trabaja conmigo, es vicepresidente de la compañía, y verlo con el orgullo que me ve. Creo que fue la recompensa más grande y Dios darme la oportunidad de volver y en cuatro días estar firmado bajo la compañía BMG. Creo que fue la recompensa de mi decisión. Hablemos del tema 48 horas. ¿Cuán verídica es esa canción? Esa canción es una historia. ¿Pero eso pasó lo que dice la letra? En lo absoluto no pasó. Es una recreación mía. Sí, no, no. Es una recreación mía en la cual, pues, yo como me fascina hacer la historia y toda mi carrera, mi primera canción fue una historia, pero yo lo que trato es de transmitir en mis canciones, la mayoría de ellas, un mensaje en donde la gente pueda tomar una decisión de acuerdo a una circunstancia difícil. Y esa circunstancia, en la canción de 48 horas, que es la que te dice tomar una decisión, ¿qué decisión tú tomarías si te estuviese pasando lo mismo? Ahí es donde pone en tela de juicio tu fe o el verdadero ser humano que tienes en tu interior. Tuvo mucho éxito el tema porque la gente se identificó y dijo, mira, si eso me pasa a mí, yo hago lo mismo. Y ahí puedes ver ciertos aspectos. Mientras que el personaje en la historia decidió tomar la decisión incorrecta, se quitó la vida y el donante ya iba en camino. O sea, la vida se trata de eso, de decisiones difíciles que tomamos sin saber un resultado que viene en camino. Uno de los temas más recientes que lanzaste fue UFO. UFO lo hice bajo la pandemia. Tuve que traer hasta un platillo volador. Eso sí, lo vi. Sí, lo hicimos bajo la pandemia porque ahora mismo ninguno tenemos posibilidades de cómo salir a la calle y grabar. Todo el mundo está con cautela. Tenemos amigos y amistades, vecinos que han muerto bajo el COVID. Y yo decidí comprar todos los equipos de video y en mi casa pues me pasó creando. Eso vi, si tuve una inversión grandísima, ¿no? Lentes, cámaras. Todo, todo. Estuve viendo un video ahí en YouTube con todo el equipo que tienes. Sí, 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 todo. Compramos eso y montamos un estudio. Y creo que fue la mejor decisión porque creamos un concepto nuevo que se llama Rap Cinema. Pero a la misma vez pues nos dio tiempo a desarrollarme y encontrar nuevas maneras de conectar con el público. Y parte de ese proyecto es La Jaula de los Vivos, una especie de documental, ¿no? Que estás lanzando por YouTube. Claro. Cuéntame un poquito cómo se hizo la idea y también cuán verídico es todo lo que narras ahí. Bueno, La Jaula de los Vivos es un concepto que se trata de un monólogo de uno a diez minutos, donde yo narro una historia en diez episodios, el cual le llamo a ese estilo, a ese nuevo género que inventé bajo la pandemia, rap cinema. Rap cinema es el relato de una historia, en este caso La Jaula de los Vivos, donde yo voy narrando la historia de Trompo desde antes de nacer hasta su desarrollo en el caserío y los efectos que tiene la falta de esa relación interfamiliar saludable. Y ahora vamos por el capítulo siete. Creo que hoy sale el capítulo siete, que se llama La Graduación. Y es cómo este muchacho, por perder a su mamá, nunca conocer a su papá, ir preso, vivir de diferentes situaciones que pueden vivir algunos, no todos, en un caserío, cómo eso afecta a la visión que tiene la gente en el exterior y cómo juzgan a una persona que ha pasado por situaciones difíciles. Y eso es lo que estoy transmitiendo aquí con mucho éxito, porque a la gente le ha gustado la serie y están muy pegados a este concepto. Te cuento que lo vi y tiene muy buena calidad. Te felicito. Es un buen proyecto que tiene futuro, ¿sabes? Yo creo que puede seguir haciendo más diferentes... Ya nos han llegado varios... Bajo esto, que nació en la cocina, aquí mismo, ya tenemos varios acercamientos para Netflix y para... Sí, yo lo vi con esa onda de Netflix. Tiene toda la calidad y el contenido y el mensaje, ¿no? Para ser presentado en Netflix. Exacto. ¿Cuál es tu propósito con esto, Lito? ¿Presentar una realidad que se vive en los caseríos? Quizás vean un mensaje que pueda cambiar vidas. En todas mis canciones, yo trato de llevar ese mensaje. Yo creo que como artista, el legado que tú dejas no es uno tan solo de baile, porque también tengo canciones de baile charlatanescos también. Pero yo creo que el día que yo no esté, me van a recordar más por el aporte que yo hago musicalmente. Y eso es lo que yo trato de dejar en todas mis canciones. La Jaula de los Vivos, Trompo en específico, tiene un mensaje. Cuando me preguntaste ahorita, Tony, sobre cómo se relaciona conmigo, quizás no directamente conmigo, en muchos aspectos sí, porque para yo contar una historia tengo que conocer ciertos aspectos de lo que estoy relatando. Pero tiene que ver con mis vecinos, tiene que ver con las historias que yo escuché cuando niño, con los sucesos, con las que sigo escuchando hoy de adulto. Y tratar de hacerlo comprimido en cinco o diez minutos para que la gente se pueda relacionar y mucha gente no ve una situación porque están pasando por ella. y si yo puedo plantearlo para darle una oportunidad a que ellos piensen y digan contra, esto quizás me está pasando a mí. Creo que mi cometido se logró. La Jaula de los Vivos y Rap Cinema es algo que ya hay otros artistas que les voy a hacer lo mismo, pero ellos relatando una historia, un suceso para ellos, para su público. Yo ya tengo dos artistas. ¿Quiénes son? ¿Te puedo adelantar? Me gustaría adelantarte, pero como no... Nadie se va a enterar. Pero tengo dos artistas súper, súper duros y le encantó el concepto y me pidieron que le hiciera uno y como nació tan reciente, no he terminado, pero ya tengo el concepto que le voy a hacer a todos ellos. Y Rap Cinema sirve para todo. Me di cuenta, no sé si pudiste ver el episodio número cuatro, que trata sobre cómo explico lo que significa la jaula. La Jaula es un cacerío. Lo que pasa es que le puse La Jaula de los Vivos, pero le podía haber llamado a otro residencial. Pero al ver que yo puedo explicar ciertas cosas, yo dije, mira, aquí yo puedo explicar otros tópicos con el mismo concepto. O a gente que quisiera hacer actuación, que quisieran... Tienen una película y no saben cómo presentarla, pueden hacer un concepto estilo Rap Cinema y de ahí desarrollar su libreto sin tener que escribirlo y puede causar un interés como me está sucediendo a mí. Y ahora mismo pues tengo casas productoras que dijeron, mira, hasta puede actuar un poco. Yo dije, contra, de verdad. Yo dije, pues bien. O sea, imagínate todo un mundo que dice, espérate, yo no sé escribir, pues puedes hablar y puedes desarrollarte bajo Rap Cinema. Oye, Lito, me están viendo muchas personas de diferentes países. ¿Cómo tú le puedes explicar de una forma sencilla qué es un cacerío en Puerto Rico? Un cacerío o un residencial es un conjunto de casas donde vive gente de un poco de bajos recursos. Algunos tienen asistencia del gobierno, otros no. Depende del país. En todos los países hay un cacerío de cierta manera. y el cacerío es donde más gente soñadora hay y hay de todo tipo de personas, pero estamos todos juntos en un mismo lugar. O sea, puedes encontrar gente buena, gente mala, gente soñadora y gente con diferentes sueños en su vida. El cacerío para mí, para mí, donde yo nací fue la mejor experiencia de mi vida. Es lo que me tiene, es lo que adelantó mi conocimiento a lo que soy hoy. Pero a la misma vez tiene todos los elementos tan cerca como una tienda, una escuela, tiene el cuartel de policía, tiene un hospital cerca, tiene todo lo necesario para que tú no salgas de ese sistema. Y cuando uno logra salir, se muda del cacerío, uno trata de ayudar, sea por trabajo, reggaetón lo hizo mucho, le ha dado trabajo a muchos que eran del cacerío y ya no lo son. Y no porque ser del cacerío es malo, y no porque estés en esa situación en mala, porque todos pasamos por una situación en donde buscamos cómo subir de nivel, inclusive la gente con dinero todos los días buscan cómo subir un nivel más. Pero es una situación donde vive gente buena, cacerío, donde vive gente buena con necesidades y sueños como cualquier otra persona. La primera semana de septiembre lanzas tema nuevo, ¿no? Con Farruko y el mayor clásico, un cantante de Dembow dominicano. Sí. Cuéntame un poquito de ese tema. Tony, tú estás al día con todo. Me sorprende que eres como un diccionario en vida. Mira, te digo, una de las primeras canciones que en verdad yo voy a realizar ya oficialmente es una canción que se llama La 23, una canción de baile y quería unir los dos países porque amo a República Dominicana y lógicamente amo a Puerto Rico. Y tengo la oportunidad de grabar con Farruko y el mayor clásico e hicimos una canción que eso la escucho y estoy bailando solo y para yo bailar es un poco complicado entre tú y yo. Pero sale en la primera semana de septiembre la parte difícil es buscar qué tipo de creatividad inventamos para hacer un video porque en estos tiempos es un poco complicado pero esperamos impresionar al público con algo en lo cual se puedan divertir. Lito, según tu punto de vista y con tanta experiencia en la industria de la música urbana, ¿por qué el dembow dominicano no trasciende? ¿No llega al mismo nivel que ha llegado el reggaetón puertorriqueño? Mira, esa pregunta entendiéndola porque a veces la he escuchado mucho de otras personas pero voy a voy a darle un giro un poquito fuerte a veces un poco injusta la comparativa de transcender ¿qué es transcender? Cuando antes no sabíamos que el reggaetón iba a tener tanto auge o sea, no sabemos todavía el futuro del dembow hasta que haya un tiempo definido todavía el dembow es algo reciente yo creo que con la calidad de trabajo que tienen todos mis hermanos de República Dominicana hermanos y hermanas con el esfuerzo el gusto del público todo tiene una oportunidad de transcender a los niveles que uno dice mira, eso ya se regó y yo lo veo ya regado en Europa suena muy duro en Estados Unidos suena muy duro pero todo tiene un proceso y una etapa jamás y nunca Tony yo pensé que el reggaetón iba a ser lo que es hoy yo creo que con la fe y la consistencia de los artistas van a llevarlo a donde está los reggaetoneros nunca pararon de hacer reggaetón aunque un día lo bloqueó la policía aunque un día lo eliminaron aunque un día trataron de irse en contra nosotros luchamos por este género lo mismo sucede con el dembow hay que luchar por lo que tú amas y por lo que tú crees en este caso yo le veo mucho futuro al dembow Lito, ha sido un gusto conocerte por esta vía te deseo mucho éxito en este proyecto como te dije lo vi me encantó la calidad y el mensaje que estás llevando claro que sí muchas gracias a ti por tu tiempo denme un fuerte abrazo seguro saludo y el mensaje Gracias. Gracias. Gracias.